Este 5 de mayo se recordó el Día Mundial de Lavado de Manos, por ello el Hospital Regional Elezar Guzmán Barrón informó que de cada 100 pacientes internados, 7 corresponden a infecciones intrahospitalarias. Así lo informó la coordinadora del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Elena Hernández Cortés, quien junto a otros trabajadores del nosocomio realizaron un vistoso concurso de lavado de manos en conmemoración de este día impulsado por la Organización Mundial de la Salud. La licenciada precisó que a raíz de no lavarse adecuadamente las manos, los ciudadanos pueden padecer de graves enfermedades infecciosas respiratorias y estomacales que se trasladan a través de bacterias y gérmenes que se adhieren a estas. A nivel nacional, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha presentado toda una campaña desde 2008, que lo estamos trabajando en todas las instituciones a nivel nacional para fomentar un poco lo que es la prevención de las infecciones propiamente dichas y esto a través de lo que es el lavado de manos. Entonces, todos los 5 de mayo celebramos el día central de lo que es higiene de manos. ¿Por qué es importante, digamos, tener el hábito de lavarse las manos? Es un hábito bastante sencillo, barato y simple, ¿no? Que debemos de realizar, pero no lo hacemos, ¿no? Nosotros el objetivo de poder lavarnos adecuadamente es prevenir las infecciones intrahospitalarias. Y no solamente aquí en el hospital, sino también en la casa, ¿no? Las infecciones respiratorias que se contraen o se trasladan a través de las manos, ¿no? ¿Cuántas enfermedades transmisiones? Uy, en las diarreas, las enfermedades infecciosas, respiratorias, ¿no? Que son las principales. ¿Se han registrado casos de estas infecciones hospitalarias que nos las mencionan? Claro, acá nosotros tenemos varios casos, va entre 5 a 7 de cada 100 hospitalizados. ¿De cada 100? De cada 100, de 5 a 7 casos de infecciones intrahospitalarias, como les digo, es que es adquirido a través de lo que es el traslado de gérmenes en las manos, ¿no? Precisó que no hay excusa para realizar el lavado de manos, ya que se necesita solo un chorro de agua y jabón, además de una buena técnica de lavado que se enseñan de manera gratuita en los puestos de salud del país. Por ello, recomendó a las madres de familia a diseñar el hábito de lavado de manos desde sus hijos en las primeras edades, ya que son años vitales que pueden llevar a estos a tomar esto como una práctica de por vida. Elena Hernández Cortés informó que el lavado de manos se debe realizar antes de consumir alimentos, antes y después de entrar a los servicios higiénicos, luego de coger algún objeto sucio, entre otros. Se puede adecuar, ¿no? Como les digo, es algo bastante sencillo, con un poco de agua, ¿no? Con el jabón que tengamos, ya sea en barra o en líquido con el que contemos, la mamá puede ayudar a los niños a lavarse adecuadamente simplemente con el agua chorro y un buen flotado de jabón en las manos. Ahora, sobre estas infecciones que se registraron en el hospital, ¿se debe a que no se hace el correcto lavado de manos o otros factores? No se hace y a veces lo hacemos de una manera incorrecta, ¿no? Para nosotros decir, tenemos una buena técnica o para garantizar que nuestras manos estén adecuadamente limpias para poder atender al paciente que cumplió con una técnica de lavado de manos que ahora lo vamos a ver con todas las personas que han venido a colaborar con este día, ¿no? O sea, ¿es la única forma, digamos, de prevenir este tipo de infecciones? Es la principal, es la principal. Hay muchos estudios que se han venido realizando a través de los años, como les digo, a partir del 2008 se han hecho un montón de estudios que nos han demostrado que simplemente con un buen lavado de manos bajamos de un 50 a un 70% de casos de infecciones intrahospitalarias. Ahora, acá juega un papel importante las mamás, ¿no? Desde pequeñitos. Desde casa, desde casa. Nosotros debemos de incentivar a nuestros niños a que debemos simplemente frotarnos porque ellos nos dicen, no, pero yo no sé la técnica. No, el lavado simple o el lavado que debemos de hacer en casa solamente es frotar y dejar caer a chorro el agua y secarnos adecuadamente las manos. Gracias. 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 Gracias.